Debido al alto costo de la canasta básica, parlamentaria propone exonerar del cobro de impuesto varios productos de consumo popular. A solicitud de la Asociación de Consumidores, nosotros estamos presentando un proyecto de decreto orientado a elevar el número de productos de la canasta básica que se exoneran del 15%. Esta moción ha cobrado eco en otros sectores como la Feria del Agricultor. Nosotros fuimos parte de unas comisiones que formaron cuando estos productos iban a ser grabados, recuerdo que eran 73 productos los que estábamos pidiendo que quedaran fuera. El Congreso Nacional al final hizo lo que ellos quisieron porque las recomendaciones de nosotros, de los sectores que estábamos representados, no las tomaron en cuenta. Nos alegra que haya iniciativa y esperemos que algunos diputados que están repitiendo enmienden el error. Por su parte, los beneficiados directos consideran que las medidas también se deben tomar en regular los precios del combustible, así como los servicios básicos. Bueno, es que si se sube el precio de los combustibles, si se suben los servicios públicos, efectivamente los precios de la canasta básica van a subir, es necesario que el gobierno tome una decisión al respecto. Diversos sectores consideran que la única medida de ayudar a los ciudadanos sobre el costo de la canasta básica es desgrabando estos productos. Desde Notifidez, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Luindrón, les informó Isabel Torres.